AT&T avanza en las negociaciones para la compra del conglomerado de medios Time Warner. El operador de telecomunicaciones estadounidense está cada vez más cerca de hacerse con este gigante del entretenimiento codiciado también por Apple. Los avances en las negociaciones que podrían concluir este fin de semana han disparado en un 20% el valor de Time Warner, propietaria de las cadenas de televisión CNN y HBO. De confirmarse esta megafusión se trataría de la mayor transacción del año y podría superar los 78.000 millones de euros. Previsiblemente bajo un nuevo sello convergerían los negocios de AT&T de Internet sin cable y banda ancha con los servicios de televisión por satélite del imperio del entretenimiento.